Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scudry Ferrari busca soluciones inmediatas ante su doble abandono en el reciente Gran Premio Azerbaiyán y bueno, como sabemos, tanto el español Carlos Sainz como el monegasco Charles Leclerc se retiraron en el reciente Gran Premio de Baku luego de, debido a problemas de fiabilidad y existirá trabajo en el equipo misilado Maranello luego de regalar otro doblete al equipo Red Bull Racing y este es el primer doble abandono que sufre el equipo Ferrari desde hace casi dos años en el Gran Premio Italia del año 2020 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Scudry Ferrari se encuentra en su punto más bajo de la actual temporada los problemas de fiabilidad en Barcelona y los fallos estratégicos en el Gran Premio de Monaco en el reciente Gran Premio de Monaco no son nada en comparación con la tragedia que sufrieron en el reciente Gran Premio Azerbaiyán ninguno de los dos coches F1-75 pudo terminar la competencia el doble abandono dolió más de la cuenta, sobre todo por las graves consecuencias en relación con los intereses de los italianos en el campeonato mundial, en los campeonatos tanto de pilotos como de escuderías bueno, Ferrari culminó en Baku una jornada nefasta y negra el ambiente fúnebre se palpitó en el muro de los ingenieros la decepción se trasladó a Maranello los problemas hidráulicos con el monoplaza de Carlos St. Junior y el nuevo fallo con la unidad de potencia del Mónicasco Charles Leclerc dejaron en bandeja otro 1-2 del equipo Red Bull Racing en este 2022 y ya van tres dobletes para el equipo de las bebidas energéticas bueno, lejos queda la fiesta italiana luego de los grandes premios de Bahrein y Australia ahora reina el pesimismo, las lágrimas y bueno y bueno, esto fue... bueno los pilotos están tan decepcionados como nosotros eso fue lo que confirmó el jefe del equipo domicilado Maranello se llama Tia Binotto al medio español DAZN ellos pueden ser parte del problema o de la solución todos saben el esfuerzo que hemos realizado para llegar donde estamos hoy y comprenden que todavía nos queda trabajar para ser más fuertes los pilotos nos apoyarán como puedan como puedan y seremos más fuertes muy pronto bueno, el caso más grave fue el de Charles Leclerc el corredor Mónicasco se encontraba en disposición de luchar por un otro triunfo gracias a una nueva estrategia inversa que parecía correcta sin embargo, el Mónicasco volvió a protagonizar la fumata blanca y bueno, podrían caer las primeras penalizaciones por cambios en las unidades de potencia muy pronto en el garage del equipo con cuartel central domicilado Maranello aunque Binotto todavía descartó dicha posibilidad y bueno, esto fue lo que admitió el mismísimo Mati Binotto no creo que impacte el rendimiento habrá que entender qué pasó no tenemos respuestas inmediatas podría estar todo bien, todavía no lo sé pero tendremos que reforzar nuestra unidad de potencia el motor volverá a Maranello y seguro que encontraremos una solución se hará lo que sea necesario bueno, la desilusión del piloto español Carlsen Jr. fue evidente es un día duro para todos pero esto es la Fórmula 1 bueno, eso declaró el español Oriundo de Madrid luego de la competencia Leclerc por su lado fue más duro con su equipo debido a que cada vez se ve más lejos de ganar su primer campeonato Fórmula 1 por causas ajenas a su estilo de pilotaje bueno, esto concluyó el ex líder del campeonato tenemos que evitar que vuelva a ocurrir no tengo palabras ahora mismo para escribir mi dolor duele mucho es muy decepcionante bueno, espero que en Canadá el fin de semana siguiente esto se pueda revertir así que los apoyo aunque no le estoy creyendo mucho y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao